Hola amigos Estamos aquí entrenando en Seafield, en Austria A 2300 metros de altura Hemos entrenado muy fuerte en los últimos días Para llegar muy bien preparados al inicio de temporada Espero les guste el paisaje Y bienvenidos a mi página Un saludo a todos Y espero disfruten mucho esta temporada en Fórmula 1